Parecía un sábado noche como cualquier otro cuando de repente los alrededores de un conocido centro comercial en Zaragoza se convirtieron en un campo de batalla. Una brutal pelea entre familias. José Ramón Torres, ¿tienes más datos? Sí, todo ocurrió a las 10 en punto de este pasado sábado justo en esta zona en la que nos encontramos, una zona adyacente a un conocido centro comercial de Zaragoza capital por causas que aún se desconoce, las está investigando la Policía Nacional. En torno a una veintena de personas se enzarzaron en esa pelea, en esa riña tumultuaria como así lo denomina la Policía Nacional que nos ha contado que unas 20 personas, como decimos, estaban implicadas en esta pelea pertenecientes a dos clanes familiares. Uno de ellos, todos de nacionalidad colombiana, el otro, todos de nacionalidad rumana. También sabemos, también nos ha contado la Policía Nacional que en esa pelea estaban implicadas esas 20 personas que algunas de ellas portaban incluso armas blancas, piedras y martillos. Rápidamente las personas, los viandantes que circulaban por aquí aterrados ante lo que estaban viendo, llamaron a la Policía Nacional, aquí se personaron varias patrullas, la pelea se deshizo, pero consiguieron detener a 10 personas y ojo porque entre esas detenciones había menores de edad que rápidamente fueron devueltos, por decirlo de alguna forma, a sus representantes, a sus padres, a sus tutores, quedando detenidas 10 personas que fueron puestas a disposición judicial tras haber pasado un día en las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional. Cinco personas detenidas. También podemos contaros que una de esas personas ha resultado herida y ha tenido que ser ingresada en un hospital de Zaragoza Capital. No sabemos cuál es el estado de salud a estas cinco personas finalmente detenidas. La Policía Nacional le investiga por riña tumultuaria, pero ese posible delito podría ser incluso mayor dependiendo de las lesiones que tenga esta persona herida. Así las cosas. Cinco detenidos han pasado a disposición judicial. Nos daba esta mañana más detalles la Policía Nacional. Cuando las patrullas llegaron allí al lugar, localizaron a unas 10 personas, el resto ya habían salido corriendo, y estas 10 personas que fueron detenidas por un presunto delito de riña tumultuaria portaban un martillo y una piedra. Cinco de ellos, como bien dices, fueron quedando en libertad a lo largo de la madrugada del sábado al domingo y los otros cinco pasaron ayer por la tarde de disposición judicial, quedando todos ellos en libertad con cargos. ¡Gracias!